¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Agricultura y Ganadería resolver la Orden 358-2015-30 de abril relativa a la selección de grupos y estrategias de desarrollo local adaptados a la medida 19 líder del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020? Muchas gracias. Lógicamente, antes de que finalice el año, tal y como se prevé en el marco europeo y siempre en los términos previstos en la Ley 3092. Mire, le acabo de decir que en el plazo previsto, que es este año, saldrá la convocatoria. La comisión se ha reunido y en este momento se están tramitando los posibles grupos que conformarán el siguiente marco. Pero es que, en paralelo a la composición de los nuevos grupos, se están cerrando los grupos anteriores. Mire, a usted le parecerá bien o mal, pero lo que hemos hecho es facilitar a los grupos de acción local que puedan certificar lo máximo posible. Y le voy a decir una cosa. Hasta el 50% estaba este último año, y son dos años más de lo que estaba previsto, el 50% estaba sin certificar. Hemos tenido que modificar el procedimiento de justificación de los grupos de acción local para anticiparles el 50% que no tengan que anticipar. Ni un solo euro puedan certificar en fecha. Porque después de finalizar el periodo y tener dos años más con la regla N más 2, no habían certificado las obras. Se terminó el periodo de justificación el 30 de octubre, sí señoría. Y a partir de ahí empezamos a revisar el cumplimiento de los criterios, incluso abriendo periodos de subsanación. Si quiere lo hubiéramos cerrado y hubiéramos dejado 50 millones de euros sin pagar. ¿Le parece mejor? Lo podríamos haber hecho, claro que sí, la norma nos ampara. Pero es que en lugar de la norma pensamos en las personas. Y adaptamos la norma a las necesidades de nuestros pueblos y de nuestro medio rural. Por eso, precisamente, les estamos ayudando a presentar las certificaciones, a subsanar todo aquello que es necesario. Y mire, las personas que están en los grupos de acción local van asociadas a proyectos. Si el proyecto finaliza, habrá que esperar a que haya nuevos proyectos y ver cómo se plantea. Pero es más, hemos permitido, incluso, y no todos los grupos de acción local están de acuerdo con ello, en que se puedan certificar despidos si es que es preciso. Porque usted sabe que el número de grupos de acción local que hay en este momento puede ser o no el mismo que haya después. Por lo tanto, no se puede tener, no es personal adscrito a una estructura administrativa, ni muchísimo menos. Pare usted a pensar lo que ha dicho. Es personal adscrito a proyectos financiados por Programa Líder. Y no me diga usted que me está acusando de haber aprobado el Programa de Desarrollo Rural pronto. Pues claro que sí. ¿Y de sacar convocatorias para que empiece a funcionar todas aquellas que ya estaban liquidadas en el anterior marco? Pues claro que sí. Todo aquello que se puede se ha anticipado. Y Castilla y León posiblemente sea la comunidad autónoma que más financiación ha destinado dentro de lo que está previsto al Programa Líder dentro de CEADER. El doble de lo que permite la Comisión Europea y bastante más de lo que está en la media nacional. Estamos hablando de 130 millones de euros a los que además se sumará todo lo que sea necesario para impulsar en el medio rural a través de las ayudas de ADER Rural. Y a través de todo el conjunto de medidas que la Junta de Castilla y León tiene para el desarrollo rural. No es una iniciativa independiente, señoría. Es una iniciativa que irá en la Estrategia de Desarrollo Rural y a la que se sumarán todos aquellos proyectos de la Junta de Castilla y León que ayuden a impulsar el empleo y desde luego la población en nuestro medio rural. Muchas gracias. 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 Gracias.